Hola, infiernito. Mira, voy a querer maquillaje y peinado, pero no muy llamativo. Elegante pero natural, eso quiero. Ándale, pues. ¿Y a dónde vas tan elegante pero natural, eh? Tengo una cita secreta con un galán otoñal y seguro me va a llevar a un lugar de estos cariñosos. Ay, pero para ir por unos tacos no necesitas producirte tanto. Ay, chivis, ni te había notado. ¿Quién te preguntó? Bueno, como te decía, Raquel, voy a ir a cenar a un restaurante carísimo. Ja, 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 chist. Pues según yo, a duras penas les alcanza para las garnachas de la fonda. Y ni eso, eh. Porque mi mamita linda se la pasa fiándoles, a menos que ya tengan un ahorro. Con eso de que tu hijo se la pasa comiendo en mi casa con Tere, pues ya han de tener un guardadito. Pues se la pasa comiendo ahí.